A partir de la primera semana de diciembre será más fácil adquirir en toda España los nuevos aceites de oliva virgen extra para niños de Castillo de Tabernas Benjamín y Cadete. Recientemente la empresa almeriense ha llegado a un acuerdo con el Corte Inglés para la distribución en exclusiva en todos sus centros de esta nueva línea de productos de Castillo de Tabernas que tiene como objetivo fomentar la dieta mediterránea entre los más pequeños de la familia. Estos aceites para niños se han obtenido mediante la realización de dos cupach que han surgido del éxito obtenido entre más de 2.000 niños de diferentes edades. Así Benjamín fue el que más gustó a los más pequeños por lo que se recomienda su uso a partir de los seis meses y hasta los cinco años y Cadete gustó más a los niños mayores de seis años. Según Rafael Úbeda, presidente del grupo, esta idea surgió después de su propia experiencia. Yo tengo dos hijas pequeñas y soy consciente de lo difícil que es hoy en día animar a los niños para que adquieran buenos hábitos en la alimentación. Con nuestros aceites de oliva virgen extra de sabor afrutado y muy suave, los niños se encuentran más sabrosas las ensaladas y prefieren un bocadillo o una tostada con Castillo de Tabernas a cualquier otro producto industrial. Un estudio realizado por el Área de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Almería certificó que Castillo de Tabernas posee una alta cantidad en ácido oleico y antioxidantes, entre otras ventajas del consumo diario del aceite de oliva virgen extra que son muchas. Este alimento básico de la dieta mediterránea contiene vitaminas A, D, K y E, favorece el desarrollo físico e intelectual y ayuda a prevenir el colesterol infantil, una de las enfermedades que más afectan a los niños. Además, regula sus funciones digestivas protegiendo el estómago. Úbeda explica además que queremos dirigir estos productos a los padres para que sean ellos quienes ayuden a crear buenos hábitos en la alimentación de sus hijos. Benjamín y Cadete de Castillo de Tabernas proceden de la plantación propia de la familia situada junto al desierto de Tabernas con 470 hectáreas y 90.000 olivos que producen un aceite diferenciado por la influencia climática del desierto de Tabernas. La extracción se realiza en frío a 20 grados obteniendo una ciudad natural de sólo 0,1 grado.